Ahora sí se rayaron con los rayados, si es que el Monterrey nunca imaginó caer de una forma tan dolorosa en su debut en la liga ante los Pumas y a unos días del estreno de su flamante nuevo estadio. Por eso, el recién llegado Aldo Denigris puntualizó que tienen que ser más certeros en los próximos juegos. No nos deja nada bien, obviamente. El equipo está consciente de los errores que cometió y rescatar algunas de las cosas que se hicieron bien, que al final tuvimos mucha llegada, pero también no fuimos contundentes, lo que ellos sí fueron. Así es que nos ganaron de buena manera, pero te quedas con coraje porque sabes que pudiste hacer mucho más y nada más, tratar de darle vuelta a la página. Y aunque el atacante regimontano reconoce que se encuentra frustrado por el 3-0 en contra, aseveró que no pueden dejar de ser inteligentes en momentos preciosos de los partidos y que aún están a tiempo de enmendar el camino. Faltó ser un poco más inteligentes, a lo mejor por la adrenalina del primer partido, de la ilusión que tenemos de hacer bien las cosas, pues quisimos ir al frente y dejamos muchos espacios muy rápido. A pesar de que tuvimos las primeras opciones de gol, no concretamos y después en táctica fija nos hacen gol cuando son errores puntuales, que trabajamos mucho para que nos pasen la primera pelota parada, pero bueno, eso es de las cosas que tenemos que estar más concentrados dentro de la cancha.